Y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Renaluz Casabias y a la maturidad del municipio de La Sanda por contar con nosotros. David Cabe, mi servidor, para hablar de la memoria del flamenco, de la memoria del canto, en este caso de las voces que no callaron. Y de cómo el flamenco también ha recogido esa historia de lucha del pueblo andaluz a través de las letras propias del canto. Vamos a empezar por los sucesos más antiguos del siglo XIX a través de los cantes por alegría. Y hablar de Caix en el siglo XIX es hablar de esa batalla contra los franceses que se quedaron en Puerta Tierra y que no pudieron entrar. Napoleón no entró en Caix como lo entró en Caix. Vamos. Gracias. 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 Gracias.